Hola, hola, muy buenas tardes, Dios los bendiga. ¿Quién está por ahí conectado? Buenas tardes. Buenas tardes, espero pues ver quién está conectado por ahí. Y, buenas tardes, buenas tardes a todos. Dios me los bendiga, espero que estén bien. Pues, no asimilo, no acepto lo que está pasando, lo que ha pasado. Me siento triste, me siento derrotado, sin deseos de vivir, sin deseos de estar aquí en el mundo. Bueno, este video en vivo lo hago para darle las gracias y darles el pésame y mis más sinceras condolencias a los hijos de mi hermano Brazo de Plata, José Luis Alvarado Nieves. Saico, Máximo, Goyacón, Muñeca de Plata, su hija Kaori, mi más sentido pésame. Estoy con ustedes, no saben cómo me está doliendo, cómo estoy sufriendo esta pérdida tan grande. No asimilo y no quiero aceptar la voluntad de Dios. Sé que fue la voluntad de Dios llamar a cuenta a mi hermano Brazo de Plata, José Luis Alvarado Nieves, porque nuevamente le doy mi pésame, mis condolencias a todos mis sobrinos, a Saico Clon, a Máximo, a Goyacón, a la Muñeca de Plata, a su hija Kaori. Gracias, gracias por estar hasta el último momento con mi hermano. Gracias por estar ahí, en este momento tan grande y tan duro en la vida de los Alvarado. Este video en vivo lo hago porque estoy destrozado. No quiero aceptar la voluntad de Dios, pero sé que fue la voluntad de Dios y tengo que aceptarla. Él llamó a cuenta a mi hermano Abrazo de Plata. Gracias, quiero darle las gracias a todos. A todos, a todos que están mensajeándome, llamándome, dándome el pésame, dándome las condolencias. Gracias, se los agradezco. Una vez más veo y compruebo que los Alvarado Nieves son los queridos y amados por nuestros aficionados, nuestros compañeros luchadores, nuestros amigos de familia. Gracias. Desafortunadamente, no puedo estar ahí, a un lado de mi hermano, para darle el último adiós. No puedo, estoy destrozado. José Luis Alvarado Nieves, brazo de plata, porque no nos dimos la oportunidad de perdonarnos. No nos dimos la oportunidad de volvernos a abrazar. Te amo, te quiero, sé que ya estás partiendo a Dios, ya estás partiendo hacia Dios. Yo sé que ya estás rumbo a Dios. Yo sé que ya estás con mamá, mi papá, con Chucho, con Aroncito y con Juan. Sé que ya estás con ellos, que ya estás más tranquilo, porque... Hermano, te amo, te quiero mucho. Como te decíamos, mi campeón, mi campeón de la colonia Valle Gómez. Tu partida me está doliendo mucho. Me dejas un hueco muy grande en el corazón. Gracias, gracias a toda esa gente, de veras. Una vez más nos muestran que hay cariño para la familia Alvarado. Bueno, gracias a todo, a todos, a todos en general. Gracias por sus llamadas, sus condolencias, su pésame. Gracias. Gracias, desafortunadamente no puedo estar presente ahí con mi hermano. Vivo en Tampico, Tamaulipas y ahorita la situación está muy fuerte. No puedo, pero sé que él, él ya me ve desde arriba del cielo. Gracias, gracias, José Alvarado Nieves, por aquí. Gracias por ser mi hermano. Gracias por convivir lo mucho que estuvimos juntos. Porque también hubo viajes. En plan de trabajo, de diversión, convivimos. Gracias, gracias, José Luis Alvarado, porque me dejas un vacío muy grande. Gracias. Nuevamente quiero agradecer a todas aquellas personas que en este momento están en la funeraria, dándole el último adiós a mi hermano. Gracias al señor Robles, gracias al señor Robles, al patrón Alberto del Río, a mi sobrino La Máscara, a mi hijo Brazo Celestial, a la Bugambilia, a todos aquellos que están en este momento al lado de mi hermano Brazo de Plata. No quiero aceptarlo porque pregunto, ¿Por qué a ti? ¿Por qué tú, José Luis Alvarado Nieves? Porque tú que tenías, por quién ver y quién veía por ti. Yo que no tengo nada de eso, Dios no me ha querido llamar a cuentas. Es por eso que no quiero aceptar su voluntad. Pero si así fue, que Dios te tenga en su santa gloria, hermano. Sé que ya vas rumbo. Más bien ya estás con papá, mi mamá, con Chucho, con Juan y con Aroncito. No tuvimos la oportunidad de perdonarnos, de abrazarnos. Pero yo le pedí a Dios, ahorita en estos momentos, que te diera el eterno descanso. Que te dé tu luz maravillosa para que llegues hacia Él. Porque te amo. José Alvarado Nieves, te amo. Ya no quiero estar más solo. Yo no sé por qué Dios no me ha llamado a mí a cuentas, si ya no tengo nada que ver aquí. Te amo, te amo. A pesar de nuestras indiferencias, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, siempre te amé y te quise. José Luis Alvarado Nieves, brazo de plata, piporqui. No tengo palabras, no puedo. No puedo, no puedo. Ya no puedo más. Lo único que quiero decirte que me destrozaste. Estoy destrozado, Pepe. Porque estoy destrozado, hermano. Me duele mucho tu partida. El que me hayas dejado. Igual que mi papá, mi mamá, Chucho, Arol y Juan. Gracias. Gracias, José Luis Alvarado Nieves. Gracias por todo. Gracias. La gente no sabe que a pesar de todo esto, de lo, de la envidia, de lo soberbio que fuimos, nos amábamos, nos queríamos, nos adorábamos como seres humanos y como hermanos. Yo quiero darte las gracias. Ya sé que estás con mi padre, mi madre, con Chucho, con Juan y Arol. Cuídense. Sé que estás en un mejor lugar. Me dejas destrozado. No puedo. No tengo más palabras. Nuevamente, Psycho Clon, Máximo, Goyacon, Muñeca de Plata y Kaori. Hijos, mi más sentido pésame. Fortaleza sus vidas de ustedes el día de hoy. Mucha, mucha fortaleza. Porque el gordo era el gordo. Era un oro, un gordo de oro. Un gordo hermoso. Un hombre, un hombre lleno. Lleno de amor, lleno de corazón. Hasta Dios, porque me destrozas, hermano. Gracias nuevamente a todos los que están en este momento con él, que no me lo han dejado solo. Gracias al patrón Fernando Robles, al patrón Alberto del Río, a la bugambilia, a la máscara, a mi hijo brazo celestial. A todos, a todos que están en este momento en la funeraria con él. Gracias. Gracias por no dejar a mi gordo solo. Porque él nunca, él nunca dejaba a nadie en solo. Gracias a todos. Gracias por estar conectados. Pero creo que es lo mejor desahogarse, poder decir que sí había mucho amor, mucho cariño entre hermanos. La familia Alvarado Nieves se destrozará, pero jamás nos haremos daño. Y a hoy me hiciste el daño más grande de mi vida, porque el haberte ido, el no poderte despedir, el no poderte darte el último beso, como lo hacíamos en la boca, hermano, me duele, me destroza. Me duele mucho, hermano. Dios te me bendiga, Dios te me cuide mucho. Sé que ya estás con mamá, con papá, con Chucho, con Lupita, con Juan y Aroncito. Quedamos en la vida, Lupita, Daniel y yo. No hago promesas porque, pero sé que muy pronto nos volveremos a juntarnos. Estar todos. Muy pronto estaremos todos nuevamente, abrazándonos, apapachándonos y dándonos el beso de boca, como siempre lo hacíamos. Gracias por ser mi hermano, José Luis Alvarado Nieves. Super porque. Gracias, gracias a toda mi afición, gracias a todos los promotores, a todos mis compañeros luchadores, a todos mis amigos de familia, a todos. Gracias. Gracias a Roberto Rudiño, por tener a mi hermano ahí en la funeraria, en su funeraria. Gracias a Roberto Rudiño y gracias a todos. Mis perdones, pero soy humano, también sufro, también tengo dolor y también me al quebranto. Gracias, perdón. Nuevamente, sobrinos, Psycho Clon, Máximo, Goyacon, Muñeca de Plata, Kaori, un abrazo fraternal, Dios me los cuida y me los proteja mucho. Y gracias por no dejar solo a mi hermano en ningún momento. Gracias, hijos. Los problemas de sus tíos fueron nuestros problemas. De hoy en adelante, ya la vida para mí no es igual. Me quedan dos, dos grandes hermanos maravillosos, Lupita Alvarado y Daniel Alvarado. Quiero cuidarlos y estar con ellos y abrazarlos lo más que pueda. Que ya no quiero quedarme solo y seguir perdiendo hermanos. Ya no más me quedan ellos dos. Le voy a echar muchas ganas para aceptar tu voluntad, mi Dios Todopoderoso. Si fue tu voluntad llevarte a mi hermanito chulo, al campeón, como le decíamos campeón, que siempre estaba enfrente de los problemas, siempre estaba enfrente de los golpes, siempre, nunca dejaba a sus hermanos solos. Era el primero en salir adelante, a defender a sus hermanos, defender a su padre, a su padre. Te amo gordito chulo, que Dios te dé un descanso tranquilo. Ya vete tranquilo, vamos a estar bien, Daniel, Lupita y yo, te lo prometemos. Ya carnalito, vete tranquilo, disfruta tu viaje hacia Dios. Gracias a todos, perdón, pero soy humano, soy débil, tengo, tengo dolor, me aquebranto, porque una pérdida de este tamaño no se puede, no se puede. quiero también agradecer al señor Cantú, al promotor de Nuevo Laredo, al Arena Amfiteatro, a todos, a todos, de veras, a todos que me llamaron, que están mandando sus condolencias, su más sentido pésame, gracias a todos, gracias, no tengo palabra, me demuestran una vez más que los Alvarado Nieves son muy queridos, gracias a José Contreras, al nuevo, al nuevo secretario general del sindicato de luchadores, gracias José Contreras, acértico, gracias por hablarme, por estar conmigo, yo voy a estar bien, voy a estar tranquilo, trato de aceptar esto, gracias, gracias, perdón, pero, creo que hay paz ya en mi vida, estoy más tranquilo, gracias a todos, gracias, gracias de veras, gracias a todos, a todos, a todos, por todo, todo su amor, su muestra de cariño que le están dando en este momento, abrazo de plata, super porque, hermanos, que Dios te bendiga, que vayas con bien, que vayas de la mano de Dios, nuestro Señor, hacia el paraíso, terrenal, hacia el paraíso, a donde está mi padre, mi madre, y mis demás hermanos, gracias, por ser mi hermano, gracias, por todo el amor que nos dimos, hasta hoy lo digo, nadie lo, nadie lo había dicho, tú fuiste, es el que nos acostumbraste, a dar el beso en la boca, hoy siento que estás aquí, y te digo, te amo, porque, te amo, te amo, te quiero, hermano, no, yo, lo hago, abierta, y te amo, Gracias por ver el video.